En el uso de la palabra, la diputada Vanessa Mazzetani. Gracias, señor Presidente. En virtud de las exposiciones que precedieron y la insuficiente explicación que brindó el diputado Burjail a este cuerpo, y teniendo en cuenta que dicho accionar es al menos negligente, irresponsable y además violatorio de las normas de prevención y cuidado en el marco de la pandemia COVID-19, es que creo que este cuerpo no puede mirar para otro lado dejando un pésimo mensaje que la responsabilidad social solo va a pesar en nuestros ciudadanos y no en nosotros mismos. Quiero recordarle a este cuerpo que cuando tuvimos una conducta reprochable dentro de nuestro bloque, fuimos inflexibles. Por lo tanto, solicito a nuestros pares que comparten este recinto que por favor no tengan un doble estándar con los propios. No quiero dejar de mencionar, señor Presidente, que estamos también ante un posible delito penal contra la salud pública como es violar las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia. En virtud de ello, señor Presidente, yo los escuché a todos, pido respeto, por favor. Silencio, por favor. Diputado Ferraro, si quiere después, si tiene una cuestión de privilegio, le voy a dar la palabra. Entonces, silencio, por favor. Gracias. Siga, diputada. En virtud de ello, quiero recordar a esta Cámara que esta Cámara posee normas específicas que las hemos elaborado entre todos, porque quiero creer que aún en esta pelea estamos todos de acuerdo. Incluso, existe en esta Cámara una comisión que previo a cada sesión presencial evalúa los certificados médicos que nos eximen de la presencialidad, conformada incluso por legisladores que son médicos. Es por ello, señor Presidente, que atento a la gravedad de la conducta que es de público conocimiento, nos parece pertinente, necesario y urgente que dicha comisión se expida e informe sobre la conducta de dicho diputado, de abordar un avión sin saber el resultado y habiendo admitido que días posteriores tuvo síntomas. Muchas gracias. Solicito que se ponga a consideración. Gracias, diputada. Se pone a consideración en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se girará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.